Ay, ay, ay Con suena no hay mayo, leño tan saloso En tus aguas dormias, que se la vida pierdo En tus aguas dormias, que se la vida pierdo Suena cariñosita del amor Esos maricos, que se resuelve y mantan Esos maricos, que se resuelve y mantan ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, señor Fortunato Mendoza y esposa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!